Luis Fierro, cuando quieras. Gracias. Vendré lo poco que me queda, volverás a ser feliz conmigo, y con tu amor vendrá mi primavera. Revivirás lo bueno del pasado, yo calmaré con el dolor de heridas viejas, renacerá la vida en nuestras manos, para vivir por fin nuestras quileras. Porque sin ti y tú, sin mí, no somos nada, mientras juntos somos clave, el volcán de la pasión. Porque sin ti las cosas bellas se me escapan, y si era con el alba, volver a darte mi amor. Escúchame, tu ausencia estoy llorando, y sé que tú añoras mi presencia. Por un error, estamos hoy pagando, y me da miedo, sin tu vida existencia. No puedo creer, que nuestro amor ha muerto, cuando tu vida y mi vida fue una sola. Hay que volver, hay que volver a compartir el tiempo, yo buscaré, el modo y tú la forma. Porque sin ti y tú, sin mí, no somos nada, mientras juntos somos clave, el volcán de la pasión. Porque sin ti las cosas bellas se me escapan, y si era con el alba, volver a darte mi amor. Porque sin ti y tú, sin mí, no somos nada, porque sin ti y tú, sin mí, no somos nada, mientras juntos somos clave, el volcán de la pasión. Porque sin ti las cosas bellas se me escapan, y si era con el alba, volver a darte mi amor. Porque sin ti las cosas bellas se me escapan, y si era con el alba, volver a darte mi amor.